En México y Los Ángeles, California Un éxito más de RB7, de Rubio Dignosa ¡Buen provecho que! Baile, baile en esta cumbia, baile en esta sabrosona Baile, baile en esta cumbia, baile en esta sabrosona Baila, baila la viñera Baila, baila la viñera Baila, baila la viñera Baila, baila la viñera Goza todo el día, negrito de mi vida Goza todo el día, negrito de mi vida Marino Chávez, ¿cómo sale San Correón? Oye Luisito, repite ese tambor ¡Qué rica cumbia con el grupo! ¡Buen provecho que! ¡Buen provecho que! Baile, baile en esta cumbia, baile en esta sabrosona Baile, baile en esta cumbia, baile en esta sabrosona Baile, baile, baila la viñera Baile, baila la viñera Baile, baila la viñera Baile, baila la viñera Goza todo el día, negrito de mi vida Goza todo el día, me grita de mi vida